Dungeons and Dragons es una serie animada emitida en 1983, fue traducida al español como Calabozos y Dragones y Dragones y Mazmorras. Contó con 27 capítulos antes de su cancelación, algunos argumentan que esa cancelación fue a causa de los temas de la serie como el ocultismo o la violencia, pero fuentes oficiales dicen que la causa principal fue el costo de producción de los capítulos y el bajo rating. Para suerte de los fans, posteriormente fue publicado el guión del capítulo final llamado Requiem, incluso se hizo un cómic adaptándolo. La serie, por su parte, trata de unos chicos entrando en la atracción de Calabozos y Dragones siendo transportados al mundo del juego. El programa no trata mucho del juego de rol, igual yo no lo conozco muy bien, pero eso es mejor en esta ocasión, porque de todas formas hablaré solo de la serie animada, dejando de lado su fuente original. Como sea, presentaré mi top 10 de las armas y objetos mágicos de Dungeons and Dragons. Aclaro que solo incluiré los que fueron considerados objetos en esta obra, no hablaré de los poderes propios de algunos personajes. Por ejemplo, Bencher, el villano de la serie, tiene poderes que al parecer no dependen de ningún objeto mágico. En un capítulo, los chicos vuelven a su mundo por un momento, pero sus armas no funcionaban porque los objetos con magia no pertenecían a ese mundo. Aún así, los poderes de Bencher seguían funcionando. En otro capítulo van al cementerio de dragones, que era de donde salían sus objetos, y en ese mundo todos los objetos fueron potenciados. Aún así, los poderes de Bencher seguían iguales. Por lo tanto, voy a distinguir los artefactos mágicos de los poderes propios. También pondré los objetos con las mismas propiedades o similares en un mismo puesto. Primero empecemos por el puesto número 10. La red de curación. La red de curación iba a ponerla más arriba, pero no se mostró mucho de ella en la obra. Apareció en el cementerio de dragones, de donde se dice que salieron todas las armas de los personajes. Igualmente, en el cementerio de dragones, las armas fueron potenciadas, y la red de curación lo único que hizo, por lo que se vio en el capítulo, fue curar heridas. Pero nada más. No sabemos qué tanto puede curar la red, o si puede curar todo desde la magia, heridas o enfermedades. Si fuera así, estaría más arriba y sería una de las mejores armas de la serie, de hecho. Pero, como no se vio mucho de ella, yo la pongo en el puesto número 10. En el puesto número 9, está el bastón de Diana. Este bastón puede encogerse o alargarse, depende de lo que quiera el usuario. Puede hacerse tan chiquito como 10 o 15 centímetros para guardarlo. Puede hacerse largo para usarse como jabalina, o como un palo para pelear. O tan largo para usarse como garrocha. Las armas de los protagonistas, al menos, fueron dadas por el amo del calabozo, y son dadas dependiendo de su personalidad. Diana es una de las mejores batallando cuerpo a cuerpo, y es una de las más ágiles e intrépidas. De hecho, su sobrenombre es la acróbata, y gracias a sus habilidades propias de acrobacia, esta es una de las mejores armas para ella. Pero, no la considero un arma tan buena, porque, a fin de cuentas, solo es un palo. Y además, si no tuviera ningún poder mágico, solo sería un pequeño bastón de no más de 20 centímetros. Que no podría ser absolutamente nada. Y además, esta es una de las armas de la obra que se ha roto. O sea, es fácil romperla. Igual las armas se pueden rearmar solas. Pero, es muy molesto, y es algo por lo que determino el valor de este objeto. El puesto número 8, está el escudo. El escudo es el arma de Eric. Fue dado a él, porque él es uno de los más miedosos de la obra. Es uno de los que se quedan atrás cuando los otros van a pelear. Pero, el escudo, irónicamente, es una de las mejores armas defensivas de la obra. Yo diría que la mejor. Y serviría mejor si Eric fuera un líder, y estuviera siempre junto a los otros protagonistas, sus amigos. Pero, él siempre se queda atrás, y él tiene que recibir todos los golpes al final. Además de eso, esta arma se puede robar muy fácilmente. Alguien se puede acercar, agarrar el escudo y quitárselo. De todas formas, este es un arma que es muy útil en el combate. Porque es un escudo. Es la única arma de los protagonistas que puede ser considerada un arma sin sus poderes mágicos. Claro que le puede golpear a alguien con un palo, pero el escudo es un arma de guerra. Y además, esta es muy poderosa porque puede generar campos de fuerza. De hecho, puede hacer un campo tan grande que puede cubrir a Eric y a sus otros amigos. En caso de que alguien los ataque, o les caiga algo encima, como una avalancha de rocas o cosas similares. Además, este arma puede desviar cualquier ataque o devolvérselas al enemigo. Y además, este escudo, por ejemplo, si estás en un campo de espinas, puedes ponerlo en frente tuyo. Y ir caminando mientras todas las espinas de la enfrente se van abriendo paso. Y eso la hace una de las mejores armas cuando se está viajando en un lugar que es muy difícil acceder. Como por ejemplo, un bosque. Lo cual la hace muy útil. Pero Eric no sabe usar mucho esta arma y no se le vio haciendo muchas cosas. Si Eric fuera un poco más valiente o fuera a atacar, tal vez veríamos más de esta arma. Igualmente, también se le iba a dar el poder de levitar. Esto debido a la personalidad de Eric, que se cree que está más arriba que los demás. Eso lo pondría mucho más alto en este top. Pero no se vio mucho de este escudo y por eso lo pongo en este puesto. Top número 7. La capa de invisibilidad. Esta capa es de Ashley. Esta capa le permite hacerse invisible y poder pasar, por ejemplo, en calabozos enemigos sin ser vista o entre un grupo de personas. Y también le permite, por ejemplo, robar otros objetos. De hecho, el sobrenombre de Ashley es la ladrona. Porque puede hacerse invisible y puede ir directamente hacia su rival y quitarle el objeto que tenga. Esta arma también es una de las más versátiles cuando se trata de defensa. Porque cuando alguien te ataca, le puedes hacer invisible. Y también, no se ha dicho, pero parece que cambia también la percepción del atacante. Porque muchas veces se ve que el ataque le va a dar directamente, pero cuando se hace invisible, el ataque simplemente no le da. También, en un capítulo, estuve en una habitación muy cerrada mientras un enemigo le lanzaba rayos. Pero Ashley, estando invisible, no le dio ninguno. Tal vez uno pensaría que sería mejor en una pelea tener un palo o un escudo. Pero se puede usar de maneras muy diferentes. Por ejemplo, puedes hacerte invisible en frente de tus enemigos y volver a aparecer en otro lado para que piensen que tienes la habilidad de teletransportación. También se pueden guiar a los monstruos a trampas. De hecho, esta es una de las cosas que más hace Ashley. Irónicamente, el miedo más grande de Ashley es quedarse sola. Pero su habilidad le permite ser invisible incluso entre un grupo de personas. También, al igual que el escudo de Eric, la capa de Ashley originalmente fue planeada para que tenga otra habilidad. Que es la de darle a una habilidad de caminar sobre ciertas paredes. Igualmente, esto no lo pudimos ver en la serie y si se vio no se pudo mostrar por el hecho de ser invisible. Pero aún así, eso le darían más puntos al menos a su habilidad de ladrona. Puesto número 6. Las espadas y o armas blancas. Por ejemplo, hay muchas armas que se han visto en el juego que hacen prácticamente cosas similares. Por ejemplo, la del caballero malvado Wardook. Lo único que se ha visto es congelar a los enemigos. Y destruir el lugar donde estaba encerrado el amo del calabozo en un capítulo. También aparecieron otras espadas en la obra como en el cementerio de dragones. Donde todas las armas fueron potenciadas. Que simplemente la espada cayéndose al piso podía partir una roca como si fuera manteca. Pero recordemos que aquí todas las armas tenían más poder. También la espada de Ramut. Que al chocarla podía generar ondas de sonido que incluso podían destruir rocas. También apareció en la obra la espada de Dekion. La espada del caballero celestial. Esta espada puede lanzar rayos. Y Dekion es tan hábil usándola que incluso puede pelear él solo contra Avenger. También, aunque no es una espada, apareció un tridente que puede tirar relámpagos. Y este, por más que sea un tridente y no sea una espada, básicamente ocupan una función similar. En todo caso, estas son una de las mejores armas de ataque. Y son fáciles de usar. El puesto número 5 es para los mazos. No sabría si definirlo como mazo. Pero de nuevo, en el cementerio de dragones apareció un mangual. Que al girarlo con mucha fuerza puede generar torbellinos para tirarlos al enemigo. De hecho, esta arma potenciada pudo hacerle frente a la capa de invisibilidad de Ashley. También, otra arma que se ha visto en la serie fue el mazo de Bobby. Que es una de las armas más poderosas en cuanto a destrucción se refiere. Puede hacer terremotos, destruir rocas, romper árboles con el más mínimo esfuerzo. Pero Bobby es uno de los más jóvenes y uno de los que tienen menos experiencia en combate. Y además no es muy bueno usándola. También se ha visto, por ejemplo, el mazo de oro de Strongheart. Strongheart sí sabe usarlo y es muy hábil con él. Y básicamente hace lo mismo que el mazo de Bobby. Pero, este martillo de oro no ha hecho tanto como lo que hizo el mazo de Bobby. Que literalmente puede tirar paredes abajo. O si le están cayendo, por ejemplo, rocas encima, ponerlo arriba de su cabeza. Para que las rocas, por más grandes que sean, se rompan antes de que puedan tocarlo. Además, en una ocasión, uno de los enemigos estaba agarrando el mazo de Bobby. Pero este lo levantó con tanta fuerza que mandó el enemigo a volar. Bobby sería el mejor peleador cuerpo a cuerpo si subiera más de peleas y fuera más grande. De hecho, se ha dejado implícito en la serie que necesitas experiencia para el arma. Y entre mayor eres, mejor puedes usar tus poderes. El puesto número 4 se lo dejo a todos los amuletos que aparecieron en la serie. Si se los pueden llamar así. Para empezar, está el amuleto de la luz. Que es uno de los amuletos más débiles que se ha visto en la serie. Fue dado por Bencher a Hank para que se pueda usar contra el Demo Dragón. En este amuleto, lo único que se ha visto hacer es lanzar un haz de luz que no hizo prácticamente nada. A lo mucho, puede dejar ciego al enemigo si se lo apunta directamente a los ojos. Además de esto, este amuleto se puede romper generando un increíble flash que pueden dejar cegado al Demo Dragón. Esto fue muy útil cuando tuvieron que derrotarlo. También, otro amuleto mucho más poderoso, por ejemplo, que no sabría si ponerlo como amuleto, sería el Círculo de Luz. Este círculo es muy poderoso y puede hacer básicamente lo mismo, de lanzar rayos de luz. Pero estos son mucho más destructivos. Además de eso, se ha visto que puede tener el poder de convertir a las personas en esqueletos. Como Bencher lo estaba por hacer con Hank. Y también parece que fue el amuleto que hizo a Dekion un esqueleto. También, aunque no se ha visto mucho, está el amuleto de Kelek, que puede mover cosas de su lugar. También hay otros amuletos que sirven más como defensa. Por ejemplo, están el amuleto contra Bencher, que es un amuleto que le dio el amo del calabozo a Bobby en su cumpleaños. Este amuleto es solamente para usarlo contra Bencher, y Bobby se lo entregó a Karrox para que lo ayude a defender sus tierras. Cuando Bencher ataca este amuleto, directamente tiene un contraataque instantáneo. Es imposible que Bencher pueda dañar a alguien con este amuleto, por lo que lo hace uno de los más poderosos de la obra. También está la piedra corazón. La piedra corazón también puede ser usada contra Bencher, y Bencher es muy débil con ella. De hecho, varias piedras corazón pueden incluso destruirlo a Bencher. Si se ponen muy cerca de él. Otro que no sé si considerarlo el amuleto es la Dragon Bane. La Dragon Bane puede ser usada contra dragones. Incluso Bencher quería usarla contra su enemigo Tiamat, el dragón de cinco cabezas. Al final fue usada para el Demo Dragón para destruirlo. Siendo una de las armas más poderosas usadas contra dragones. Otro amuleto que es muy importante mencionarlo es el amuleto de gigante que tenía Kawamung. Este amuleto, al parecer, te podría convertir en gigante. Y al igual que el amuleto de luz y el círculo de luz pueden generar un rayo de energía. Pero en esta ocasión, estos rayos pueden congelar a los enemigos. Otro amuleto que es el más poderoso, diría yo, en poder destructivo y defensivo, es la piedra de Astra. De hecho, Eric había dicho que esta es la arma más poderosa de ese mundo. Esta arma funciona en defensa. Si alguien ataca a alguien con la piedra de Astra, el doceavo talismán, destruye cada cosa que está a su alrededor, sus enemigos o lo que quiera que le lancen. Pueden lanzar rayos que destruyen todo. Puede abrir la tierra, destruir árboles, romper rocas. Pero esta arma sirve más que nada como defensa y solamente para usarla en solitario. Porque puede dañar a los compañeros o a personas inocentes que estén cerca. Aún así, es la arma con más poder destructivo y por eso merece un puesto en este top. El puesto número 3. El arco de Hank. El arco de Hank simplemente es la mejor arma de la obra. Es la más versátil. Esta arma es simplemente un arco sin cuerda y sin flechas. La cuerda y las flechas son hechas con magia. Estas flechas tienen varios usos. Cuando golpean a los enemigos pueden explotar o puede generar un calor que puede derretir el acero, romper rocas. O las flechas pueden usarse como linterna o tirarse para arriba para ser usados como fuegos artificiales. También, no sé si es con un efecto o es otro tipo de flechas el que lanza Hank. Pero a veces tira flechas que rebotan en paredes hasta golpear lo que él quiere. Y de hecho se ha visto que el arco nunca ha fallado. Siempre da el blanco y parece que se apunta directamente a donde tiene que disparar. Las flechas también pueden tomar curvas imposibles y ser elásticas. De hecho muchas veces Hank ha hecho con el arco lazos para agarrarse de salientes. O usarlo para atar a sus enemigos por un rato. O directamente para agarrar a sus amigos y sacarlos de un lugar donde estén en peligro. Este es una de las mejores armas. Sus usos son casi limitados y además de que Hank es uno de los mejores usándola. Y diría yo que es una de las mejores armas a distancia. El único problema que tiene esta arma es que hay que recargar la flecha cada vez que atacas. Y en ese momento un enemigo puede atacarte. Aún así es muy útil y otras armas similares que han aparecido son las mismas pero nerfiadas. Por ejemplo el mango de un látigo mágico que puede agarrar cosas. Que se ha visto en el cementerio de dragones. Es básicamente lo mismo que pueden hacer las flechas de Hank. También se ha visto una varita en el cementerio de dragones. Que puede tirar cadenas mágicas para encerrar a alguien. Pero también es algo que ya se ha visto hacer por el arco de Hank. Es por eso que es una de las armas más versátiles en combate. En el puesto número 2 pongo a todos los portales que aparecieron en la serie como objetos claramente. Primero está el cuerno de unicornio. Esta no sé si ubicarlo como un portal pero básicamente sirve para lo mismo. Esto es algo que tienen los unicornios que básicamente les permite teletransportarse. Pero solamente una vez por día. Uni, el unicornio amigo de Bobby, puede teletransportarse pero con mucha dificultad y a lugares muy cercanos. De hecho casi no puede hacerlo. También otro que no sabría definirlos como portal es la bola de cristal que apareció en la torre. Cuando tenían que buscar el círculo de luz tuvieron que enfrentar sus mayores miedos. Esta bola de cristal al parecer servía como portal dentro de la torre cuando las personas puedan superar su miedo. También esta bola de cristal puede funcionar como una cámara para ver cada sección de la torre. Y tiene un uso también como altavoz. Ya que Hank puede hablarle a todos sus amigos a través de esa bola de cristal. Pero aún así no sabría decir si este objeto es parte de una ilusión o si es un objeto en sí. Luego está la caja de Sandora. Esta caja básicamente dependiendo del lugar donde la pongas se puede ir a diferentes lados. Puede teletransportarte a un lugar inhóspito de las tierras de calabozos y dragones. Puede incluso teletransportar a los chicos a su mundo poniendo la caja en un lugar muy específico. O también en otros lugares puede mandarlos por ejemplo a una trampa mortal donde no tienen salida. Cualquiera puede salir de la caja mientras la caja no se mueva del lugar. La caja si se cambia de lugar y se pone en otro directamente abre un portal hacia otro lugar. Esta caja es muy útil por ejemplo si quieres guardar cosas en ella. Puedes poner la caja en un lugar, poner cualquier objeto dentro de ella, cerrar la caja y al moverla la caja cuando se abra te mandaría a cualquier otro lugar en vez de tener los objetos adentro. Solamente volverías a tener los objetos si vuelves a poner la caja en el mismo lugar y volvieras a abrir la puerta en el mismo lugar. También otra de las armas portales que yo diría que es una de las mejores de todas es el corazón del dragón. Que es como una gema que tenía el mago Lyukian. Este corazón solamente puede ser ubicado en un lugar muy específico directamente en el corazón de una estatua de dragón solamente cuando los 4 soles le unen en uno. A pesar de eso es una de las mejores armas portales porque te genera un mapa estelar donde cada punto es un mundo diferente. Pero no la pongo más arriba por lo que necesitas para usarla. O sea está en un lugar específico y esperar un momento específico. Un portal que es mucho mejor es el espejo portal. El espejo portal directamente genera un portal a donde la persona quiera. De hecho los chicos si pueden desear estar en su mundo ven en el espejo su mundo real para poder volver. Por lo que puede generar cualquier portal hacia cualquier mundo. Otros objetos que podrían considerarse portales es la caja de Belfair. Es una caja que puede abrir un tipo de portal para que salga un mensajero del que no se puede nombrar. Esta es una de las armas más poderosas de poder destructivo de la obra pero es tanto su poder destructivo que nadie la abriría porque estaría en riesgo su vida. Otra arma que se diría que es muy buena para los portales es el libro dorado. Al parecer solamente puede usarlo alguien con mucha magia como el amo del calabozo. Pero aún así este libro puede generar también portales y tal vez tenga otros hechizos dentro. Pero el que se ha visto usar es el hechizo del portal para volver a los protagonistas a casa. Por eso está en este puesto y de hecho debería estar tal vez en el puesto número uno. Pero en el puesto número uno pongo todos los atuendos mágicos. Para contar a los atuendos mágicos por ejemplo pongo a los anillos de poder. El anillo de la mente y el anillo del corazón. Cuando se tenga los dos anillos el poder será inconmensurable. De hecho Karina, una de los personajes de la obra, con uno de esos anillos le dio el poder para enfrentarse a Bencher. Y también uno de esos anillos, el anillo de la mente, pudo encerrar a Bencher. También estos anillos pueden servir también de portal. Por lo que es uno de los atuendos mágicos más poderosos. También cuento al gorro de Presto. No se sabe si este gorro puede transportar cosas desde otros lados o se generan los objetos. De cualquier manera el mismo amo del calabozo tiene cosas que no le son permitidas hacer. Porque destruirían el equilibrio. Pero el gorro de Presto básicamente no tiene esta regla al parecer. Porque el amo del calabozo nunca le dijo nada. Aún así este gorro puede hacer lo que sea. Puede generar porciones mágicas. Puede generar comida. Puede generar objetos de cualquier tipo como máquinas, objetos eléctricos o armas. También al parecer puede hacer portales. Por lo que este gorro al parecer podría mandarlos a casa. Pero Presto nunca lo intentó. De hecho en un capítulo un dragón le dijo que podía hacer la magia de levitación. Él lo intentó y le salió. Y se sorprendió porque no sabía que podía hacerlo. De hecho este gorro es tan poderoso que puede mandar a todo un ejército a levitar. Y además en el capítulo de la torre donde todo eran ilusiones pudo generar un portaaviones entero. No sé si esto era por obra de la torre donde todo eran ilusiones. Pero aún así se nota el gran poder mágico que tiene este gorro. De hecho debería estar en el puesto 1 por arriba de todas las habilidades. De hecho en ocasiones cuando todos los amigos de Presto ya no tienen posibilidad de escapar. El gorro de Presto es la carta de triunfo. Cualquier persona que esté con Presto básicamente puede hacer lo que sea. Puede incluso hacer volar las cosas para transportarse. Después están todos los atuendos juntos. O sea el gorro de Presto, el escudo de Eric, la capa de Ashley, el bastón de Diana, el arco de Hank y el mazo de Bobby. Todos esos juntos dan mucho poder mágico y son un potenciador de magia. Y también pueden generar un portal al cementerio de dragones. Donde están otro tipo de armas como ya he dicho antes. Pero todas estas armas deberían de hecho estar por arriba. Pero pongo en el puesto número 1 a la bata del amo del calabozo. En un capítulo Eric fue amo del calabozo por un día. Porque el amo del calabozo quería demostrarle a Eric lo difícil que es su trabajo. Y además se quería tomar unas vacaciones. Se nota que es la bata la que te da poderes. Y además de poderes esta es básicamente la arma más poderosa en cuanto se refiere a inteligencia. Ya que cambias la manera de pensar, se expresas de una manera diferente. Puedes saber directamente hacia dónde ir. Puedes generar rayos de energía, invocar lo que sea de su mundo y demás. Pero no puede hacer cosas que rompan el equilibrio. Por ejemplo si él quiere agua podría generar una catástrofe natural en otro lugar. Igualmente esta es la arma barra objeto más poderoso. Incluso se lo vio haciendo que unos volcanes erupcionen. Siendo una de las armas con mayor rango y poder de todas. Y el que le tenga básicamente es todopoderoso en su mundo. El mismo amo del calabozo dijo que necesitas experiencia usando sus poderes. Por lo que esta arma requiere mucha habilidad para ser usada. El amo del calabozo de hecho puede teletransportarse también. Puede destruir a Benjer el solo. Y puede regresar a los chicos a casa. Pero nunca lo hace porque no quiere destruir el equilibrio. Y es por eso que yo la considero el mejor objeto de la obra. Incluso aún sin tener los poderes del amo del calabozo. Una vez que ya has sido tocado por sus poderes. No vuelves a ser el mismo. O sea que puede generar magia. Incluso después de ponerse su bata. Y bueno. Eso es todo. Espero que les haya gustado el top. Y vean la serie está muy buena y es muy corta. Además de ser una serie retro. Y si me ha faltado un objeto. O consideran que puso un puesto mal. Pueden decírmelo. Nos vemos. Hasta pronto.